Hoy la izquierda independentista ha conseguido 51.000 votos más que hace cuatro años. Hoy la izquierda independentista no tiene cinco diputados, tiene seis diputados. Y hoy la izquierda independentista no tiene dos senadores, tiene cinco o seis senadores, porque el sexto puede caer. El señor Fijó, don Alberto, se pasó toda la campaña diciendo que si fuera por él sería posible echar atrás todas las medidas que se habían puesto en marcha con el apoyo de H. Bildu. Y le dijimos, si es por nosotros, no pasará. Y hoy a la noche, con los resultados que se han obtenido a nivel de Estado, lo volvemos a repetir. Euskal Herria Bildu cumple su palabra. Por Euskal Herria Bildu no será. Por Euskal Herria Bildu no gobernará el PP y Vox en el Estado español. Nosotros y nosotras no somos equidistantes. Si por nosotros y nosotras depende, cumplimos la palabra. No habrá gobierno del bloque reaccionario en el Estado español. Y esa es una gran contribución a nuestro país y al antifascismo en general.